Si no han visto el último video, es el video del carro del Capón. O sea, yo no, yo pulo discos, el otro del Capón, el que tiene un poco más de dinero. Pásame a tu mamá, pásame a tu mamá, cabrón. Les voy a mostrar, la idea es en el canal de carros en RPI+. Antes de mostrarles esto, quiero platicarles para que de ahí puedan dar una opinión, porque sé que apenas ven imágenes, les vale verga lo que yo diga. La situación con el canal de RPI+, no es el canal clásico del ¡Ah, güey! Este es mi nave, güey, y le voy a meter esto, y le vamos a poner acá, güey, le vamos a cambiar los rines, y le vamos a poner números en las ventilas, güey, y ventilas en los números, güey. Y le vamos a cambiar los focos, güey, por más focos, ¿no? La idea de RPI+, es mostrar un poco más de seriedad en cuanto a los videos que se van a hacer. Y un poco más a lo que, a los errores que comete la gente y a cómo se deberían hacer las cosas, güey, ¿ok? No es el concepto de clásico, güey, que va a tunear un carro, no es el concepto de hookah, ni de alfalta, ni de ganke, y hay otro güey que está tuneando 350, que hoy lo encontré y dije, ¡No mames, que hay un pendejo tuneando 350! Pero sí está ese güey. No es el concepto de ellos. Porque aquí no vas a hablar de componentes, más el tratar de hacerlo nosotros en cierta manera, meterle, meterte en el carro, no de, ¡Ah, pues lo llevamos a este taller, güey! ¡Miren, ya salió todo, todo mal! No, pues métete, güey, ensúciate y la verga. Obviamente con asesoría de gente calificada, no nomás a lo pendejo, ¿ah? Porque si desarma, no vuelves a armar nunca, güey. Y aquí viene este proyecto, güey. Yo estoy entre dos carros y la vamos a hacer la votación ahorita, güey. Estoy entre dos vehículos, güey. No se me ocurren más, güey. Bueno, se me ocurre un tercero, pero el tercero la verdad es que no me llena para tunearlo. La neta, no. Qué complicado, güey. La verdad es que Spotify es tan fácil de usar y yo le hice caso al pinche Stone Tech. No, hombre, güey, cámbiate a Google Play, tacón madre, güey. Te da huevo, güey. Este güey sabe de lo que habla. No mames, está en la verga Google Play. Lo más horrible que he visto en la puta vida. Difícil de usar, güey. De la verga de todo, cabrón. Esta se la dedico a todos esos güeyes que me estuvieron chingando. Este video de Halo Online de por qué ellos cerraron la verdadera razón. Tú la verdadera razón, papá. Es que Microsoft tiene los derechos de esa mamada y se acabó. No, velo, güey. Pero para que estés bien informado que era obligación de Microsoft. La obligación de qué verga? Pues sí es suyo, güey. No tiene ninguna obligación de nada. El de la obligación de no hacer algo fue el verga del mono. Si tuve algo firmado donde lo puede hacer. Sí, güey. No, es que este güey dice la verdad. Pues sí está diciendo la verdad, güey. Saludos a todos los de Halo. Bueno, saliendo de esa mamada que ya no está. Que ya se acabó. Halo Online. Te extrañaremos Halo Online. No te jugué, pero te hubiera jugado. Al rato regresa, güey. Va a ser negocio. Este. Ah, sí. Bueno. Lo que les decía del proyecto. Entonces la idea no es ser Juca, no es ser Alphalta, ni nada. Eso no les quiero competir, ni me interesa. Me valen verga. ¿Ok? Este. La idea es en este proyecto meternos y empezar a armar un poquito más y ver qué desmadre, güey. Tratar de modificar nosotros, ¿no? Y pues meterle lana, güey. Completo. Es un carro que se va a encuerar. Es un carro que no se va a correr. Es un carro que va a hacer full tuning. O sea, es un carro... No, no que... Sí se va a correr, pero no se va a andar en la calle. No es un carro de uso diario. No es el... El típico GTI, güey, que lo necesitas para ir a volar un dron. O el típico BMW que lo necesitas para ir a tomar coches de fotos vergas en Guadalajara. O el típico BMW que necesitas para meter nitro y subir a todo el mundo. O sea, no es eso, güey. Este carro no se va a mover mucho, güey. Va a estar ahí, güey. Se va a hacer full tuneado hasta la verga, güey. Así es lo que se pueda. Si tiene que estar en el suelo el pinche carro... Si tengo que cavar en la puta calle para que el carro baje más, cago en esa calle para que el pinche carro baje más. No me importa, güey. ¿Ok? Entonces, hablando y platicando y conversando y compartiendo algunas palabras... Así puede estar, güey, todo el día, güey. Ustedes no van a ser nunca ni que pedo. Me topé con una persona que va a traer... Bueno, que ya está aquí, güey. Un 350Z. ¿Ven que yo quería uno, güey? Y la neta, me lo está dejando regalado a mi punto de vista. Obvio, obvio, aquí va a salir el lotero de años. El güey que conoce de carros usados pero cabrón. El vato experto en la materia y que dice Yo Capón, soy una verga. Tú estás pendejo. Ese güey también. Y todo el mundo está pendejo, ¿no? Obvio va a salir, güey. Y una vez te digo que me vale verga lo que tengas que decir, güey. A mí se me hace barato, se me hace buen precio. Y pues para lo que es el carro, el carro se va a desmadrar, güey. Entonces, este es un carro americano. Para empezar, yo voy en contra de comprar carros americanos. Me caga la legalización. Yo estoy en contra de la legalización. Sí, nos meten la verga con los impuestos de acá, güey. Pero me caga legalizar carros a menos que sea algo que no se consiga, güey. A menos que quiera legalizar un Supra, un Skyland, este, un NSX de los viejos o no sé, alguna mamada acá que sea de colección o algo así que ya subo, espérate. Está bueno, güey, legalízalo. Pero, un 350 si lo consigues acá, güey. Nada más que este, pues fue de oportunidad. Me lo ofrecieron y dije, a la verga, lo voy a ir a ver mañana apenas. No lo tengo, no lo he comprado, no es nada. Entonces, este 350Z es 2004, güey. Bien estándar. Motor mamalón. El mejor motor del 350Z es el del 2007, güey. Que trae un poco más de caballos, pero da lo mismo, güey. Para lo que vamos a hacer, le vamos a romper su madre y los dos motores nos van a servir igual. Estas son las fotos, güey. Elitos te estafaron a la verga, güey. Estas son las fotos, güey. Este es el carro. Empiezo con el motor, güey. El carro es legalizado. Eso me preocupa. Porque sí le dije al güey, no es de aseguradora, güey. No viene golpeado. No, todo está todo maravilloso. Porque lo voy a checar, güey. Y a pesar de que lo voy a encuerar y que lo quiero para proyecto, no quiero batallar, güey. Lo que nos interesa de este carro, raza, son dos cosas, güey. Bueno, tres, güey. Que el chasis esté derecho. Que el motor no esté soldado, güey. No tenga marcas de que se agrietó, de que se quebró la madre. Y que la transmisión no gotee y que jale bien. Porque ahí en fuera se va a cambiar el clutch. Las partes internas del motor se van a cambiar. Se va a cambiar la defensa, todos los parachoques. Digo, parachoques es lo mismo. El frente también se va a cambiar. Se va a cambiar las defensas, se va a cambiar todo. Se va a cambiar las pulveras. Pues todo eso sale, güey. ¿No? Líquidos. Y un chingo de mamadas. Es un vergo de cosas. El interior igual, güey. Y dije, va, güey. Estándar, como debe ser. El estéreo no importa si se va a ir, güey. El volante. El volante a mí me gusta, güey. La raza le mete volantes para, güey. Acá los pinches botoncillos. No, no. Pinches botones para tener el claxon. Se es mamón, güey. Pero bueno, el interior también. Los asientos van a desaparecer. Esos asientos no se van a quedar, güey. Esos asientos son... Si alguien los quiere, güey. Si alguien tiene un 350Z, pues dale, güey. Este... De afuera está relativamente bien, güey. Tiene unos putazos que es lo que le quiero checar, güey. Pero en teoría se ve relativamente bien. Esto, no sé si es por la foto o algo así. Para qué checar que el carro esté derecho. Mi problema es el frente, güey. El frente aquí tengo... No sé, no sé por qué verga tiene un hueco ahí, güey. O sea, me pongo a pensar y yo contra qué había hecho. ¿Contra qué podría chocar yo para hacerle un hueco a mi defensa, güey? Lo único que se me ocurre, güey, es que este carro lo hicieron para disputas entre caballeros, güey. Entonces que un pinche caballero venía con el pinche pico ese y lo clavó ahí, güey. Porque no se me ocurre cómo verga le hicieron ese hueco, güey. No entiendo. Pero no importa, güey. ¿Por qué? Porque todo esto se va a ir a la chingada. El hueco se va a ir, se va a ir al radiador, se va a ir todo, güey. Entonces, pues, lo que me importa es todo lo demás. Este es el carro. Y aquí tiene otro putazo, güey. Y aquí está quebrado. O sea, este carro... Se me ocurre tal vez, güey. Es que no se me ocurre nada, güey. No sé cómo verga chocaron, güey. Tengo que checarlo, güey. Porque de aquí se ve un poco más separado que de acá, güey. De acá, si se fijan, es junto. Entonces el putazo fue de frente, güey. Digo, es obvio, ¿verdad? Pero está chueco de más y es lo que no quiero. Si esta madre... Si es nomás esta parte y no afectó el chasis ni nada, ya la hicimos. El carro ya lo chingamos. Balazos a la verga. No sé si es un pinche vasucazo, carnal. Porque no sé, güey. Pero sí. He estado viendo. Digo, obviamente es con mecánico y todo eso lo que vamos a hacer, güey. El chiste es el precio del carro, güey. El carro me lo están dejando. El modelo 2004 estándar y todo eso me lo están dejando en 95 mil pesos. No se me hace caro, güey. De hecho, el rango de los precios de ese carro aquí más o menos anda como en 120, 130 mil pesos por ahí, güey. Entonces digo, ah, bueno. Si trae esta madre, esto no me importa. Pero si todo está derecho, raza. La suspensión está bien. El motor está chido. Y la transmisión también pasa, güey. Dije, algo viejito, güey. Una Caribe, güey. Una Caribe MK1, güey. Me encantan esas madres. Son súper baratas de tunear, güey. Ah, eso sí. Quiero mantener estas madres a nivel de piso, güey. A nivel de lo que la raza pueda gastar. En el 350Z sí es un poco caro. Pero en la Caribe no mames. Los pinches piezas, güey. Vas al Oxxo, güey. Ah, un motor de Caribe, güey. Ah, si llegas a la caja. Ah, es un motor de Caribe. 20 pesos de saldo, ¿no? Este... Se me hace un buen proyecto. Pero tal vez puede ser un buen proyecto que pueda ser... Inclusive a la paro, ¿no? Dependiendo. Bueno... La otra... Que se ha detuvido poco una carroza o algo así. Déjate hoy 10 minutos para que vayas y lo pienses, Cero Mercy. Ya me vaya y piensa en la mamá que acaba de decir. Pero bueno... Ya ponos más de RX-8. ¡La verga, compadre! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que entienda? Venga, me pongo el sombrero en el rancho para hablarle así más... Más así a su nivel. Agropecuarios de a madre. Estás pendejo, ¿qué?